Hablar de Nintendo es hablar de la historia de los videojuegos. La empresa de Kyoto ha generado un gran impacto ya no solo en los propios jugadores que hemos crecido con las experiencias que nos ha brindado, sino también en la repercusión que ha tenido en la cultura popular. Este vídeo indagará en cómo Nintendo, a través de su historia, ha generado un impacto cultural en las sociedades de su creación hace más de 120 años. Nintendo, tal y como la conocemos hoy en día, no surgió como una empresa de videojuegos, sino que sus primeros pasos, desde su fundación en 1889, se destinaron a los naipes, con los que alcanzaron gran éxito, y con distintos dramas familiares por saber qué rumbo debía tomar la compañía. Su primer acercamiento a los videojuegos fue a través de las máquinas recreativas, y viendo las innovadoras Magnavox y Pong de Atari, Nintendo se estrenó en 1977 con Nintendo Color TV Game, consiguiendo las ventas más altas de la primera generación de consolas. El mismo año entraría en Nintendo Shigeru Miyamoto, una de las mentes más icónicas del mundo entero, y que ha sido condecorado con el Premio Príncipe de Asturias. En 1980, Nintendo salía de tierras niponas para fundar Nintendo América. En el mismo año, Nintendo lanzó al mercado Game & Watch, generando un comienzo sobresaliente para el mercado de consolas portátiles, con unas ventas de más de 43 millones de consolas vendidas. Se empezó a vislumbrar el impacto que Nintendo estaba empezando a dar en la sociedad. Muchos se empezaron a interesar por estas pequeñas consolas, e incluso se llegaron a hacer copias de licencias cinematográficas como Star Wars de Tiger Electronics. En 1983 saldría la mítica Family Computer, más comúnmente conocida como Famicom, que nosotros conoceríamos bajo el nombre de NES. Esta consola revitalizó el concepto del videojuego más allá de las fronteras de Japón, y fue el mayor éxito de su época, con más de 60 millones de unidades vendidas. Se crearon videojuegos que son un auténtico estandarte de la cultura popular actual, e incluso de algunas corrientes sociales. Como Metroid, que dio un golpe sobre la mesa al presentar a una mujer como protagonista en una sociedad muy poco sensibilizada. The Legend of Zelda, que fue considerado a priori un fracaso por la cantidad de textos que tenía, pero que demostró que los jugadores también quieren dificultad y profundidad en los videojuegos. O Super Mario, que influyó en la concepción de la creación de los videojuegos, cuyo modelo se sigue utilizando como base de estudios y que junto al compositor Koji Kondo se crearían sonidos y músicas que ya forman parte de nuestra vida. La fama de Nintendo traspasó los videojuegos para llegar a otros ámbitos. En 1989, por ejemplo, muchos medios japoneses estaban diciendo que Nintendo era la empresa número uno en crecimiento y que incluso superaba a Apple en dinero y que la misma era la nueva Disney. Sus personajes aparecían en anuncios de televisión, en muñecos o incluso en películas como Super Mario Bros. Pero su éxito vino ligado a la polémica, a lo que Nintendo supo responder de muy buena manera a varias difamaciones incorrectas. En 1988 llegaría la portátil revolucionaria por antonomasia, la Game Boy, en la que destacó el mítico Tetris como uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Game Boy alcanzó en su historia la cifra de más de 128 millones de consolas vendidas. Con esta portátil llegaron más videojuegos, pero entre todos ellos destacó el que se convertiría en su franquicia más exitosa, Pokémon. El impacto cultural que tuvo Pokémon marcó un precedente en los videojuegos y cómo pueden llegar a ser parte de distintos medios como el anime, el merchandising, la comida o incluso el cine. El fenómeno que empezó en 1996 sigue a día de hoy, habiendo multiplicado sus cifras y siendo una de las marcas más famosas de todo el mundo. En 1990 llegaría la Super Nintendo, que vendió más de 49 millones de consolas y que vivió en un contexto en el que tendría una grandísima rivalidad con su competencia, Sega y su Genesis, generando uno de los mayores ejemplos de publicidad agresiva que hemos visto. En aquella época la palabra multimedia y CD estaban en boca de todos, esto generó que tanto Nintendo como su competencia se acercasen al nuevo fenómeno de masas, pero pronto Nintendo cometería su mayor fracaso con Virtual Boy, una consola adelantada a su tiempo por la recreación de videojuegos con realidad virtual, pero que terminó quedando en el olvido. Tras el fracaso de Virtual Boy, Nintendo llegaba tarde un mercado que se había vuelto cada vez más competitivo, con la primera PlayStation y sus potentes 32 bits y su soporte de CD. En 1996 llegaría Nintendo 64, la nueva consola de sobremesa de Nintendo que superaría tecnológicamente a su competencia, por su procesador de 64 bits. Y como a partir de su mando, que incluía un innovador stick que permitía un gran movimiento y una función de vibración con el Rumble Pack, las futuras consolas se basarían en este concepto. Con Nintendo 64 llegarían videojuegos que marcarían un antes y un después en los videojuegos y en la cultura general. Con Super Mario 64 que sería la primera y gran aproximación a los entornos 3D como nunca antes se había visto. O con Zelda Ocarina of Time que sería un juego revolucionario para el mundo y que a día de hoy sigue siendo considerado el mejor videojuego de la historia. Pero Nintendo 64 vendió poco más de 32 millones de consolas. En 2001 llegaría Gamecube, sin embargo, y a pesar de que era una consola muy notable, fracasó en ventas llegando a vender poco más de 20 millones de unidades. Aunque marcase influencia a los videojuegos por entregas como The Wind Waker o Super Smash Bros. Melee, juego que sería una secuela del primer Smash Bros. y que reunía personajes de Nintendo, aunque en la actualidad nos parezca una práctica bastante común viendo el gran resultado que genera en la taquilla de los cines. Además, en 2001 llegó Game Boy Advance que sí que tuvo un éxito con más de 80 millones de consolas vendidas. La consola estuvo plagada de grandes videojuegos que son objeto de estudio para muchos creadores de videojuegos o incluso roomhackers. Pero pronto llegaría otro punto de inflexión de Nintendo que marcaría otro gran fenómeno. Este fenómeno vino de la mano del nombramiento de Satoru Iwata como presidente de Nintendo, un hombre que debía remontar la complicada situación que se había vivido con las ventas de Nintendo 64 y de Gamecube. En 2004 llegaría la nueva consola de la gran N, la Nintendo DS, convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de la historia con más de 150 millones de unidades. La consola ya no estaba dirigida sólo a los apasionados de los videojuegos sino también a un público casual desinteresado de la profundidad que puede dar este mundo. Con Nintendo DS se aprendían idiomas, se mejoraba la memoria o incluso se dejaba de fumar, se aprendía de todo un poco. Además de que los anuncios televisivos atraían al público como nunca antes se había hecho, viéndose la Nintendo DS no como una consola sino como un objeto de moda. Pero el problema que tuvo esta gran consola junto a sus revisiones fue la piratería contra la que habían luchado en el pasado, siendo capaz Nintendo de perder más de 975 millones de dólares. Y de la mano de Nintendo DS llegaría el fenómeno Wii. Lo que marcó Wii fue un éxito sin precedentes ya desde su estreno en 2006. En España fue la consola que fue vendida antes de ser puesta en venta alcanzando la friolera cifra de 100 millones de unidades vendidas. Nintendo volvió a innovar con el uso del movimiento como principal característica de la consola. Esta revolución jugable marcó un punto de inflexión generando que las demás compañías intentasen emular su éxito. Con Wii vivimos momentos históricos en la cultura popular, como la reunión de Miyamoto con Spielberg, como se invitaba al jugador a moverse y no a quedarse quieto, o el marketing publicitario que se centraba más en el jugador que en la propia consola. Así, se popularizó también el juego más vendido de esta consola, Wii Sports, formando parte de los juegos más vendidos de la historia. En 2011 llegaría Nintendo 3DS, la continuadora de la familia portátil que sorprendería a la sociedad por generar un efecto 3D sin gafas. Su sorpresa estereoscópica triunfó con más de 70 millones de consolas vendidas. Su éxito también tuvo que ver gracias al fracaso de Virtual Boy y al auge que estaba teniendo en aquel momento el cine 3D. La consola tuvo una gran serie de videojuegos y de distintas revisiones conforme fueron pasando los años. E incluso pudimos ver un acuerdo entre Nintendo y el Museo del Louvre, con una aplicación que permitía hacer una visita virtual de la misma institución. Y en 2012 llegaría Wii U, siendo uno de los fracasos económicos más sonados de los últimos años al haber vendido apenas más de 12 millones de unidades. Wii U fue una consola con grandes videojuegos en su catálogo, pero a pesar de que propuso una nueva manera de jugar a las consolas de sobremesa con el Gamepad, que después recogería y perfeccionaría a Nintendo Switch, no repitió el éxito de su antecesora Wii y quedó eclipsada por su competencia. Las malas noticias aumentaron cuando el 11 de julio de 2015, Satoru Iwata había fallecido a causa de un tumor contra el que había luchado. Todos los medios internacionales se hicieron eco de esta triste noticia. El impacto de su muerte conmocionó al mundo, y su figura recibió muestras de cariño que inundaron las redes, en las que incluso a día de hoy se sigue conmemorando su figura. Con el fracaso de Wii U, Nintendo empezó a tomar contacto con los dispositivos móviles, destacando Miitomo, pero sobre todo Pokémon GO, con el que se incrementó su valor de mercado como nunca antes. Millones de jugadores jugaban y la fiebre de Pokémon alcanzaba su zenith. Pero los móviles no iban a ser la sucesora de Wii U, se esperaba que una nueva consola revitalizase el golpe que se había sufrido. Así, en 2017, llegó al mercado Nintendo Switch, la actual consola de Nintendo que por ahora ha vendido más de 20 millones de unidades en su primer año de lanzamiento. Con ella, Nintendo ha vuelto a sacar pecho en el ámbito de la innovación, presentando su primera consola híbrida. Ha formado parte del juego que ha plantado cara al mítico Carine of Time con Breath of the Wild, siendo el juego del año y el que más ruido e impacto mediático generó en 2017. Ha empezado a dar sus primeros pasos hacia los eSports y sigue siendo la casa de las ideas por su incansable afán por innovar, en este caso, con el fenómeno de Nintendo Labo o con la vibración HD de sus Joy-Con. El impacto cultural de Nintendo es una obviedad, pero es importante destacarlo. A través de todas sus consolas ha llegado a formar parte de la vida de millones de personas. Ha dado conocimientos al mundo, ha presentado grandes historias y experiencias, ha marcado un gran desarrollo tecnológico-industrial como económico al mundo. En general, todo el conjunto que supone Nintendo ya es algo que forma o ha formado parte de nuestras vidas.